Sin cliente no hay trata y esto tiene que hacerse carne. Yo lo escuché al abogado de Nidera dar las explicaciones y casi me convence de que estaban haciendo las cosas bien, es una vergüenza lo que estamos viendo, porque que salga un profesional a defender una empresa y después las imágenes contrastar contra lo que él dijo es bochornoso, eso es una cosa que no podemos permitirla. Es una de las acciones que más dinero deja en el mundo junto con la venta de armas, con la venta de drogas, entonces esta discusión por trata de personas que nosotros empezamos a dar hace el 2005 que venimos trabajando, que se convocó a jueces, a fiscales y que aprovecho para agradecerlo en cabeza de Eva Giverti y que tenemos la ley que tenemos en este momento, están discutiendo la posibilidad de modificarla y que se modifiquen, si nosotros no es o no, lo que quieren es incrementar las penas y por supuesto estamos de acuerdo y discutir el artículo tercero que habla del consentimiento de los mayores, porque nosotros garantizamos que no existía el consentimiento de los menores, pero el 80% de las víctimas, que son cerca de mil las víctimas liberadas hasta ahora por el sistema que nosotros diseñamos, el 80% son mayores, con lo cual está claro que no es un problema de consentimiento lo que se está discutiendo, cuando se puede demostrar la trata de cualquier forma, sin necesidad tiene que hablar de consentimiento, pero si se tiene que modificar, modifiquemoslo, vayamos a mejores leyes para que defiendan a otra gente. Soy uno de los mentores de la ley de matrimonio igualitario y en ese mismo marco no lo hice por progresista, lo hice porque defiendo y amo la libertad y si hay un señor que quiere vivir con una señora, una señora que quiere vivir con una señora, ¿quién soy yo? Yo soy un heterosexual, recontra satisfecho de ser heterosexual. Soy un anticupo a muerte, toda mi vida estuve en contra de los cupos, ¿por qué razón? Porque cree una mujer, yo no creo que haya que hacerle una concesión. En mi gabinete hay muchísimas mujeres a las que nadie le regaló nada, ni ocupan cupos, ni ocupan espacios que le concedieron como una gracia, se la ganan, vienen acá, se sientan, discuten, pelean y a veces discusiones fortísimas a los gritos porque cada uno se ganó su lugar y nadie acá les regala nada como para que tengan que andar haciendo amén con la cabeza y aceptando las reglas del juego de quien se la impone, no es un problema de caudillo, es un problema de decisiones. Entonces como yo lo puedo tener en mi equipo y lo puedo demostrar, también lo concibo para mí mismo, yo que toda la vida he sido socio fundador del club de los machistas, soy ministro de una mujer y me siento orgullosísimo, de ser ministro de una mujer porque tiene las cualidades y es uno de los cuadros más importantes de los últimos 50 años y con el tiempo se ha ido consolidando y lo ha mostrado.